Después de 87 años de gobiernos bellistas en Veracruz, el pasado domingo, pues se dio una alternancia en el gobierno central, en la gubernatura y también una recomposición del cuerpo legislativo. En ese sentido, Francisco, ¿cuál es la lectura que le hacen a esta circunstancia que sucedió? Pues inédita, ¿no? Un escenario inédito Francisco. Bueno, yo pienso que no se acaba un partido, o no fue derrotado un partido, sino todo un sistema. Y un sistema cuya reproducción endógena había comenzado a formar, como en las casas aristocráticas de Reyes, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, empezaban a gobernar los idiotas, ¿no? Es decir, no lo digo de manera despectiva, sino que esta reproducción endógena cada vez va produciendo personas de menor calidad para el gobierno y con algunas taras, ¿no? Estos propios de la endogamia. Lo digo en el sentido griego de su participación política, porque no hacían participación política, lo que hacían era desde el poder hacer negocios. Se olvidaron de la política, la enterraron y creo que la consecuencia es su muy justa salida de un sistema cuya corrupción había llegado a niveles inaguantables. Martín. La alternancia en Veracruz, yo creo, Tulio, Francisco, significa, antes que cualquier cosa, el agotamiento de este modelo, de esta forma de conseguir el ejercicio político por parte de las élites veracruzanas. significa también la posibilidad de este proceso de participación que castiga y sanciona de la sociedad de la ciudadanía que emite su voto. Nos plantea, evidentemente, esta condición del sufrimiento de amplios sectores de la población veracruzana que veían en el ejercicio público, en el ejercicio de este gobierno de Sátrapa, un gobierno que no merecía más que la sanción que se manifiesta puntualmente en las urnas y que, obviamente, más del 70% de la población, o cerca del 70%, vota en contra de esta forma de representación política ligada a la incapacidad, a la corrupción, a la impunidad y a la arbitrariedad. Creo que es un gran momento para Veracruz, es una oportunidad para que en medio de la crisis pueda plantearse un proceso alternativo de ejercicio de gobierno, pero antes que eso, mucho más profundamente es la posibilidad de que sea un momento de la sociedad, de la ciudadanía, que se involucre en la cosa pública y que pida y exija cuentas permanentemente, no solamente en este momento. Se ha dicho que la sociedad es inmadura, Francisco, en el sentido de que una y otra vez se venía recurriendo, venía sucediendo esta reproducción del aparato de gobierno y cometiendo los mismos errores, ¿no? Una y otra vez sucedía. ¿Qué es lo que pasó en esta oportunidad? Bueno, primero hay que, para restablecer un poco el crédito de la sociedad veracruzana, hay que decir que tanto la elección de Fidel Guerrera como de Fidel Duarte estuvo muy comprometido. Es decir, hay todos los visos de que en las urnas perdieron y que recuperaron su triunfo mediante malabares ilegales en los órganos de decisión, tanto el administrativo como el tribunal. Entonces, la diferencia, y bueno, ganó en las elecciones presidenciales, ganó el candidato de acción nacional o la candidata de acción nacional. Entonces, yo creo que la sociedad había sido, digamos, congruente con la idea de no renovarle la confianza al PRI, pero también hay que recordar que en Veracruz se refugió el PRI más viejo, recompuso lo que algunos analistas llaman un sistema de partido único, con Fidel desaparecieron los partidos de oposición, todos los tenía comprados, hizo ese sistema de partido único y para vencer en esta ocasión tuvo que suceder, como ya lo apuntó Martín, una votación muy, muy desfavorable en contra del candidato del PRI para que no existiera duda alguna. Y la madurez de la sociedad también se refleja en que dio un mayor número de votos a quien podía realmente ejercer la alternativa en el gobierno, la alternancia como inicio de la transición democrática, por su experiencia, por su firmeza, por todo. A pesar de la infamia que cometieron en contra de él, la gente no se fue con la finta, le otorgó su confianza porque le vio más experiencia que a Cuitláhuac, un candidato honorable, pero sin experiencia alguna, tanto en política como en gestión pública. Entonces, a mí me parece que la sociedad veracruzana sí ha sido madura, pero en esta ocasión no se dejó ni convencer por todas las coacciones y todas las represiones que siempre la habían sometido y se vio votar de manera decidida por cualquiera menos por él. ¿Quién ganó Martín? ¿El PRI? Perdón, ¿ganó el PAN o ganó la sociedad veracruzana? Ganó la sociedad veracruzana y a través del PAN establece una alternancia necesaria que oxigena al sistema y a la sociedad veracruzana. Y yo creo que aquí hay que anotar también, además de lo que dice ya muy bien Francisco, es que los mecanismos de control tradicional del PRI fueron disminuidos a partir de una lógica social de interpretación de lo que es el quehacer de un gobierno o de un periodo de 12 años que profundiza los malestares sociales, que profundiza las condiciones para interpretar que son esos los responsables de una crisis que se vive en nuestro Estado con muchísima fuerza y que obviamente no alcanzó para que pudiera revertir esta tendencia de señalamiento crítico de amplios sectores de la sociedad, el maniobreo tradicional que tenía el Partido Revolucionario Institucional y particularmente el gobierno. Creo que efectivamente la hipótesis de que en cuanto más salga la sociedad o la ciudadanía a manifestar una intención de voto por quien sea, las posibilidades de que el PRI en nuestro caso nacional se vieran mermadas fue manifiesta en esa elección, aunque efectivamente recordando un poco la historia, en las dos pasadas elecciones donde muchos creemos que hubo un maniobreo de tal magnitud que permitió que ganara todavía los que hasta ahora están por salir, con amplios niveles de votación, 60% en la elección del 2004 y 59% en la elección pasada del 2010, todavía alcanzó, le alcanzaba al PRI y a su gobierno la posibilidad de maniobrar y conjuntar las posibilidades de inhibir la respuesta social. Ahora ya no se pudo. Y obviamente esta alternancia también nos presenta un nuevo actor político que hay que estar observando fuertemente como es el caso de Morena y el Cuchillago. Precisamente, Francisco, Morena parece que es el partido que más crece en esta elección, ¿no? ¿A qué se debe esto? Sí, en Veracruz tiene un crecimiento espectacular, medio millón de votos, un poco recordando lo que hizo con aquel famoso personaje Juanito. Sin embargo, en algunas áreas geográficas de la entidad de Veracruzana, es incuestionable la preferencia electoral por Morena. Eso está más que claro, en Jalapa ganó Tuitláhuac y ganó las dos diputaciones. Lo mismo pasó en el sur y el crecimiento obedece también a este descontento de la sociedad y a que de una u otra manera ven en esta organización una diferencia respecto de los partidos tradicionales. Sin embargo, hay que acotar esta visión. En estas elecciones en todas las entidades, el PAN creció 77%, Morena solo el 30% y el PRI también creció 16%. Son datos duros ya con los conteos del PREP, que se pueden ajustar un poco arriba o abajo, pero en fin, esas son las tendencias. Esto significa, de cualquier manera, que el mensaje central es adiós al PRI. Creo que ahora sí viene una segunda oleada para retirar a este viejo actor y que se convierta en un partido moderno, con una ideología que decidan, pero un partido en sentido estricto del término, un partido político y no un partido que depende de toda la estructura gubernamental, que hace una alianza a gobierno-partido que es casi invencible. ¿Es un asunto de ideología? ¿Es lo que está sucediendo? Yo quisiera retomar la pregunta de Morena, porque me parece que, en términos estrictamente estadísticos numéricos, el voto de lo que, más allá de que veamos cómo salió el PRD, por separado, no en la coalición con el PAN, se movió mucho el voto, o más bien todo el voto que tradicionalmente capturaba el PRD se movió a Morena. Si revisamos las elecciones pasadas, Francisco Tullo, vemos que el rango de la competencia entre la izquierda en las dos últimas elecciones estatales para gobernador estaba arriba de los 650, 750 mil votos. Si moviéramos los números y tal cual, pareciera que se trasladó todo el voto del PRD, que traía la izquierda al PRDista, hacia Morena. Esto hay que entenderlo, yo creo, como que han vaciado ya un partido los actores que tradicionalmente votan a la izquierda, y que construyen uno nuevo porque efectivamente la campaña promocional, el proceso de participación política de Andrés Manuel, ha sido de tal magnitud que en este momento incluso es el principal contendiente a la presidencia del 2018, hasta donde se está leyendo nacionalmente. Yo creo que ideológicamente Veracruz sigue posicionado muy bien en su posibilidad de izquierda. Ahí están los más de 600 mil votos que captura Morena. No sabemos cuántos tendrá el PRD, pero lo que sí es cierto es que ya no hay otra izquierda con posibilidades de competencia puntual amplia, más que Morena en el caso de Veracruz. Francisco, las salidas son el futuro de la participación política a lo largo de esta elección en la que van el PRD, con lo que según la tesis de Martín, el PRD vaciado, pero bueno, vaciado en el trato de militancia, en cédula partidaria. Bueno, pues, para ya la participación en las próximas elecciones entre dos años. Sí, a ver, yo creo que tendríamos que recordar cómo se forma el sistema o cómo se reforma el sistema político mexicano a partir de que se introducen los mecanismos democráticos. Como sucedió en todos los países donde había un sistema de partido único, pues es evidente que la matriz de todos ellos era el partido único. No podía ser de otra manera, pues. No llegaron extraterrestres o no llegaron. Eso es inevitable, además, porque no había más que una sola manera de hacer política. Y se fue desgranando ese sistema desde 1997, parece que hay un acuerdo en el sentido de que ahí inicia su desaparición, el sistema mexicano, que se vuelve a recomponer con la ganancia de la presidencia o con la victoria de la presidencia de Peña Nieto, para realizar las reformas que hacían falta para hacer de México una sociedad que dejar atrás el sistema formado, sobre todo a partir de Lázaro Cárdenas. Estamos solo de acuerdo con estas visiones, con estas reformas. Lo cierto es que ese sistema todavía operaba en algunos, y sigue operando en algunos sectores. parte de Pemex, los profesores, sobre todo, estos famosos sectores del PRI que llegaron a controlar las grandes masas. Y en ese sentido, los partidos se fueron debilitando. Esos partidos que nacieron del desprendimiento del PRI, pues se debilitaron y han tenido que recurrir a las alianzas. El mismo PRI, desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, no compite como PRI. Siempre compite como una coalición, por el desprestigio, por lo que sea, pero tiene sexenios que no compite como PRI. Y los otros partidos se verán obligados a hacer una alianza más allá de estratégica o coyuntural, porque efectivamente, como apunta Martín Quitano, lo que era el voto tradicional, buscó otras alternativas. En el caso de la izquierda, sí creo que la opción que quiere construir el PRD más en el ámbito de la socialdemocracia requiere de nuevos actores. En el caso de Veracruz, no me queda ninguna duda, coincido con el análisis de Martín, se desfondó el PRD y precisamente se desfondó a partir de que se echó a los brazos de Fidel Herrera y careció, desde ese momento, de toda dignidad democrática para poder representar los intereses de la sociedad. Depende mucho de la voluntad política y de la sensibilidad de quien es ahora el referente del triunfo en Veracruz en la alternancia. Y lo digo porque en Veracruz hemos tenido alternancias, ha habido muchos municipios alternancias. Y el problema está que hemos pasado a veces de Guatemala a Guatepeo y hemos tenido condiciones de profundización de las desviaciones, del ejercicio de la administración, precisamente con partidos alternativos que han llegado a gobernar los municipios. Se reproducen muchos casos y esto es una historia que no quiero aplicar a todos, se reproducen los mismos esquemas que que se habían hecho con el Partido Revolucionario Institucional. Yo esperaría que efectivamente se nos oxigenara nuestra vida política y lo dijo no solamente para la Bura del Cruz, sino a nivel nacional, porque ha habido siete, cuatro, ocho gobiernos han tenido alternancia que han incluso vuelto o no al PRI o se han cambiado los partidos. Pero que en el caso de Veracruz hubiera la capacidad para establecer una agenda mínima sobre la cual en dos años se puedan establecer mensajes contundentes de que es posible hacer el cambio. Construir esta agenda implica no quererse acabar en dos años todo el problema que existe grave en nuestra entidad, pero sí darle a la gente, a la sociedad veracruzana, un elemento de referencia que nos diga que hay posibilidades de que las élites políticas pueden recomponerse sobre la base de establecerse en una comunión elemental, digo yo, básica, una agenda mínima en la cual regodearse en un ejercicio alternativo. Yo diría transparencia y rendición de cuentas. Esa es la condición que orienta el voto, yo creo, de castigo. Nosotros en Veracruz tenemos otros ejemplos nacionales donde la gente sale a votar exclusivamente por sancionar la profunda corrupción, la gran impunidad, la arbitrariedad existente en muchos estados a partir del ejercicio de gobiernos que no respetaron ninguna posibilidad de ética pública. Y creo que ahí está un elemento que, más allá de los tiempos legales en los cuales puede ejercerse un aprovisionamiento para que se sancionen y los responsables desde el falco financiero y político y de obra y de infraestructura de nuestra entidad, si se tenga claro que hay que sancionarnos, que llevarlos ante la ley, que castigarlos y que hay que demostrarle a la sociedad y esto es la parte que yo creo que se tiene que tener en la alternancia de Veracruzano, exigirle y exigirnos todos como sociedad seguir actuando en la vida pública más allá del fenómeno 5 de junio del 2016. Hay que garantizar que los compromisos contraídos por el ganador sean aplicados, sean efectivamente realizados. ¿Podría pasar a Miguel Ángel Francisco lo que sucedió en Nuevo León con el Bronco? El Bronco lleva una circunstancia parecidísima y lleva tres años prácticamente y no ha sido nada. Yo creo que las circunstancias son distintas. La respuesta que dio Martín quitamos sobre la pregunta anterior es muy completa. Pero yo agregaría dos factores para que sea viable esta agenda mínima como la menciona Martín. Yo diría a diferencia del Bronco Miguel Ángel es respaldado por dos partidos y tienen una representación grande en el Congreso. El PRI va a ser por primera vez minoría en ese Congreso. Entonces es una posibilidad real que la alternancia pase por donde debe pasar en ese Congreso. Si ahí no hay condiciones para que se ejerza de manera distinta el poder va a ser muy, muy difícil. Pero el PRI ahí es minoría morena y PAN PRD van a tener la posibilidad de establecer leyes realmente diferentes. Yo creo que ese es el punto clave para que podamos tener en dos años resultados tangibles aunque modesto. Yo diría la agenda pública hay que bajarle de tono no generar expectativas infundadas porque son dos años y dos años que tienen que atender dos procesos electorales. la guerra civil interna que son los ayuntamientos y después la gran gran batalla por la presidencia de la república y el Congreso de la Unión. Entonces en esas condiciones yo diría que el Congreso va a ser un factor fundamental para que se tenga una verdadera alternancia y agregaría algo que a mí en lo personal me preocupa mucho. Yo creo que para que la sociedad participe y que sea la que exija inclusive más a ese gobierno nuevo que a lo que reclamaba la anterior requiere la sociedad contar con un sistema de información comunicación autónoma. La irresponsabilidad de muchos de los medios casi la totalidad de los medios en Veracruz no por estar aquí digo que esa es una excepción pero en realidad lo es y la entrega de todas estas plumas oficiales que además era necesario leerlas porque si no perdía uno el hilo de los acontecimientos creo que debe quedar atrás y necesitamos un periodismo de verdad muy libre yo diría libérrimo protegido por la ley para que no sucedan los casos muy lamentables que hemos vivido que han repercutido la desaparición física de periodistas lo cual es terrible respetó una mayor libertad pero esa libertad se usó para dar de golpes y no para convertirse en un aliado de la sociedad en los reclamos de lo que debería hacerse Francisco precisamente tocas un tema verdaderamente sustantivo el asunto de los medios y que le quisiera ya que tú lo tomaste preguntarte ¿aguantará Miguel Ángel Yunes con esa fama que trae desde que fue secretario de gobierno con parte de los chirinos un estado en el que la prensa actúe de esa forma de esa forma libérrima a la que aludes? Yo creo que independientemente de sus deseos si los medios asumen su autonomía eso puede ser una realidad más allá de lo que él piense por otra parte yo creo que los duros muy duros golpes que ha recibido Miguel Ángel Yunes lo han convertido en un actor político mucho más mesurado ya la entrevista que dio con Nadella Micha que fue la que escuché pero eso hago referencia a ella después de las elecciones era otro Miguel Ángel muy distinto todavía que salió a declarar su victoria por el bien de él yo creo que sí iba a entender que hay un cambio o sea él mismo propició un cambio que no puede ahora empezar a taponer pero aunque él quisiera aunque él aceptara si los medios de comunicación es decir los dueños de los negocios si los periodistas no asumen para sí mismos su autonomía pues va a ser muy difícil es igual que los órganos electorales o los órganos autónomos no es que constitucionalmente no tuvieran la estructura para actuar autónomamente es que quienes llegaron a dirigirlos carecen de autonomía entonces pues de nada sirve que puedan estar facultados para ejercerla ellos mismos no se habrá autónomos si esperaban las indicaciones del ejecutivo ojalá y eso no pasara con los medios Martín va a ser un gobierno acotado en términos de lo que decía Francisco son dos años una agenda mínima como la planteabas tú que sujeta a un proceso a dos procesos electorales un estado quebrado un gobierno federal de otro proveniente de otro partido ¿cómo visualizas estos procesos? si hubo una relación con el gobierno federal al cual ya serán mandando mensajes por parte de Miguel Ángel donde lo invita a colaborar para sacar a Veracruz de los graves problemas que se tienen yo creo que en ese sentido quisiera retomar esta cuestión de la responsabilidad de los medios para su infotonomía y difundir y presentarse como garantes de la información que se necesita para Veracruz yo creo que es esa parte en la cual a mí me gustaría hacer énfasis requerimos de la responsabilidad social donde están actores diversos entre ellos los medios y necesitamos una posibilidad de que en este marco de los graves problemas de Veracruz el gobernador electo hasta ahora que apenas va a recibir su constancia pueda tener la sensibilidad política para entender que no puede volver a los viejos usos y costumbres que no puede tener la posibilidad de cambiar el discurso que traía de que es necesario los procesos transformación y de que debe de abrir la participación ciudadana con mecanismos modernos donde se incorpore a la toma de decisiones el conjunto social que si está queriendo participar de la cosa pública si nosotros logramos que esto pueda darse tendrá Miguel Ángel Lunes la posibilidad de ejercer con éxito un gobierno que enfrenta la catástrofe de un estado en las condiciones en las que comentaste si no es así podría construir un desencanto mayor y obviamente la posibilidad de que la sociedad maracruzana o los electores que en su momento tengan la disposición de ir a la goma en las próximas elecciones generen las condiciones de credibilidad para pensar si este nos falló nos vamos con otro y lo castigamos como castigamos a los que se están yendo en este momento yo creo que esa es la gran riqueza la gran virtud de toda alternancia es la posibilidad de reconstruir el entramado de la participación política sobre la base de juzgar los comportamientos públicos y yo creo que ahí está la virtud que tiene que reconocer Miguel Ángel Lunes en este caso de lo que está sucediendo en esta sociedad lastimada adolorida y que ha sacado la casta de cara a la avergonzante actuación del gobierno de la cruzano que favorablemente termina el 30 de octubre toco tus preguntas finales también Martín si hay que esperar poco del próximo gobierno de los años bueno precisamente por las condiciones que ustedes ya expusieron yo creo que en la medida en que acotemos también al nuevo gobierno con la participación ciudadana y desde el congreso haremos haremos de la pobreza virtud ¿no? es decir no va a haber recursos no hay inversiones es muy difícil crear empleo tal vez es el mayor problema que va a enfrentar este y cualquier otro gobierno por muchas razones que ni siquiera están ancladas en la entidad pero puede dar resultados en seguridad puede dar resultados en promover las libertades puede dar resultados en promover la participación ciudadana puede dar resultados en combatir la corrupción como bien apuntó Martín yo creo que con eso es agenda mínima de la que hablaba Martín con eso independientemente de que él pensará en el éxito político yo pienso en la sociedad yo creo que si hay lóbulos en ese sentido la sociedad baracruzana se reafirmará para poder enfrentar los problemas realmente graves que tiene y que son cuya solución requiere un largo plazo yo creo que también desde Los Pinos entendieron la situación que se vive porque de inmediato el presidente salió a decir en la democracia se gana y se pierde y hay que aceptar los resultados con lo cual paró los intentos de los gobiernos tradicionales que se niegan a aceptar esa derrota como es Durango Chihuahua Chihuahua es muy difícil porque la diferencia es muy grande pero sí Durango Veracruz los paró en el seco por eso salió Héctor Junis Landa después del montaje que había realizado de su triunfo salió a reconocer la derrota no es gratuito creo que el país requiere calma no requiere más conflictos y quien lo siga provocando va a pagar las consecuencias para bajar digamos el nivel de tensión que hay entre el gobierno saliente y el entrante que es lo que tendría que hacer el próximo gobernador Yo creo que mandar mensajes claros de que lo que va a privilegiar es la oportunidad de lograr acuerdos con la sociedad con los actores que van a estar en la representación de la toma de decisiones particularmente en el Congreso hacer acuerdos que den oportunidad a la confianza social de que no se va a convocar a la venganza sino a la condición de suma de solidaridades frente a los graves problemas de la Cruzano sin duda alguna las heridas que fueron generadas en la campaña la profunda condición de rechazo de los actos de los últimos 12 años generan condiciones para tener procesos de conflicto pero yo creo que es importante que la mesura que hasta ahora está teniendo el candidato electo hasta este momento con resultados que tenemos den esta posibilidad de diálogo permanente porque viene el proceso de entrega recepción todo el proceso administrativo que tiene que llevarse en las mejores condiciones tiene que hacer un llamado a los que lleguen no a llegar pateando las puertas sino a llegar convocando a que el ejercicio público merezca la estatura que tiene que tener de cara a los problemas insisto y por otro lado la gran responsabilidad que tiene el actor de la izquierda veracruzana fundamental que en este caso se ubica en Morena y que tiene que también saltar de la discusión política de la elección a la propuesta concreta para enfrentar los problemas a buscar los acuerdos estos básicos de una agenda que nos dé oportunidad a los veracruzanos porque el ejercicio de gobierno que se necesita merece de la suma de todos y no es un discurso solamente es una posibilidad de saltar frente a una problemática donde hay mucha pobreza mucho desempleo mucha inseguridad y un proceso de incredulidad creciente en una sociedad agraviada por toda una serie de factores políticos de ejercicio de gobierno que no merece nuestra sociedad necesitamos tranquilidad y mesura como una demanda específica para que los conflictos no vayan a llegar a la sangre Martín Francisco muchas gracias por estar aquí gracias a ti y y y y y